para que vayan y me sigan. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Yacian Mora y bienvenidos a este nuevo video. Importantísimo, síganme en Instagram porque en Instagram también hablo sobre estos tips y demás. Aquí va a estar aparecido mi Instagram. En el video de hoy vamos a ver algo interesante y es, como ustedes vieron en el título, ¿Por qué los guitarristas usan más de 3, 4, 5, 6 guitarras o tienen más de 6, 4, 5, 6 guitarras? En este video les voy a decir por qué, es una sencilla razón y obviamente también vamos a estar probando las guitarras para entender más esta definición o este concepto. Pero los guitarristas necesitamos diferentes guitarras, más que todo por su sonido evidentemente. No todas las guitarras suenan igual, no todo así sea el mismo estilo de guitarra suena igual. Entonces, dependiendo lo que se necesite, guitarristas como Javier Serrano tienen muchísimas guitarras de muchas marcas, al igual que Chris Frocha, que Roberto Prado, que Kiko Sibriani, que Mateus Asato y infinidades de guitarristas. Por eso se usan más de 2 o 3 guitarras, tanto en un concierto en vivo como en una grabación o en su estudio o demás. Resulta que estas guitarras tienen características, componentes diferentes, tanto en micrófonos, maderas, pintura y demás. Hay muchas cosas que obviamente influyen en el sonido. En este caso les voy a dar un poquito una introducción. Aquí está mi Fender Stratocaster, que es una americana. Esta guitarra es americana, tiene micrófonos single coil de la marca Fender y pues es una guitarra muy versátil y nos sirven para varios géneros. Vamos a estar probando solo dos micrófonos, que son los que están aquí y los que están aquí. Así que esta es una Stratocaster. Vamos a probar también esta Telecaster de la misma marca Fender. Esta obviamente tiene una diferencia diferente con componentes de madera diferente. Y tenemos este micrófono que es característico en las Telecaster. Y acá tenemos un handbooker que también puede convertirse en single coil, como una Telecaster común y corriente. Entonces vamos a estar probando esta guitarra también. Nada más ni nada menos, también tenemos el estilo Les Paul, que son dos handbookers en la parte de acá. Esta es una guitarra Epiphone Custom Alpine White, de la marca Epiphone. Y pues también vamos a estarla probando con sus respectivos micrófonos, que son diferentes. Está en una manera diferente también y está en cuerpo completo. Entonces vamos a estar viendo eso también. Y por último vamos a estar probando esta G&L, que es una Sat Special, con este tipo de micrófono. Es cuerpo de Telecaster, pero este micrófono es diferente, que les voy a dejar la referencia por aquí arriba. Son estilo P90, pero no son P90. Son diferentes y vamos a estar viéndola porque también suena muy genial y suena diferente. Así que vamos con esto. Gracias. 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 No olviden de seguirme en todas las redes. Suscríbanse. Dejen aquí en los comentarios que más videos como estos quieren y nos vemos en un próximo video. Dios los bendiga y que estén muy bien. Chao.